Este es el primer lote de test de antígenos cubanos concebidos por especialistas del Centro de Inmunoensayo que se integra a los protocolos sanitarios y de detección del virus SARS-CoV-2 en el país. Tras exhaustivas pruebas de efectividad, el diagnosticador registrado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos y validado por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, se alista para su entrega a la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos en Comet, encargada de su distribución en el Sistema de Salud Pública. Se entregan al Sistema Nacional de Salud 644 estuches de diagnóstico del Humeliza SARS-CoV-2 antígeno. El diagnosticador permitirá en solo cuatro horas identificar la presencia del virus SARS-CoV-2 en pacientes sospechosos o asintomáticos, lo cual facilitará la ejecución de protocolos nacionales concebidos para la atención a casos positivos. Para sus desarrolladores, expertos en la rama como la doctora en ciencias, Irina Valdivia, líder del proyecto, el camino fue largo pero gratificante la experiencia. Fue un reto bastante grande que asumimos con total disposición desde hace poco más de un año. Es una prueba 100% cubana, tanto el kit como tal, como las materias primas que se usaron para el desarrollo y que se están usando para la producción de esta prueba. Así que estamos con una soberanía total sobre el diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país. Mientras los primeros 644 kits ya se encuentran en la Cámara Fría, última etapa a la cual son sometidos antes de su entrega a la entidad comercializadora y distribuidora, este colectivo trabaja ya en dos próximos lotes con fechas pactadas para el presente mes de julio. Para el 8 de julio deben estar entregándose 826 kits y para el 15 de julio deben estar entregándose 1.664 estuches. Todo esto hace que para el 15 de julio ya nuestro sistema de salud cuente con más de 705.000 pruebas, que bueno, va a contribuir al control de la epidemia tan fuerte que estamos pues sufriendo en estos momentos. Con el Humeliza SARS-CoV-2 antígeno, Cuba ostenta un nuevo producto soberano que legitima su potencial científico y biotecnológico. Una vez más, la nación se crece ante los desafíos y vence una nueva batalla en su lucha por la vida. Arianna Corona, Cuba Visión Internacional.